Oh, ah, de ti te pago, mi se me cuas, mi Oh, ah, de ti te pago, mi se te me cuas Oh, ah, de ti te pago, mi se te me cuas No voy a dejar y va a dejar mi gesta que la tarja ¡Aguai! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no.